Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé A mí esta culpa me pesa No se me sale la cabeza Le rompí el coro a una princesa Se me fue la mano en esa, perdóname Baby, lo siento, no miento, sé que te fallé Hago el intento y Dios quiera te dé pa' volver Quizás el tiempo te sane, bebé Tengo fe de que te recuperaré Mala, mala Mala mía, bebé Y mala, mala Fue mía, perdóname Ya no quiero explicaciones, ni que ruegue, ni que llore Sabía que el hombre mentía, tú eres de los peores Date cuenta que pa' ti ya no existo Que te perdone Cristo Yo no seas mala No es culpa mía que tú no la tengas clara Yo no soy mala Fuiste tú la reta de dos fatas Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname, bebé Perdóname, perdóname, bebé 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 Que eso, ma' dime que es mentira, que es mentira Ya no está pa' mí, sí, fui un cabrón Pero ya pasó, baby, teme compasión Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, bebé Qué pena, güey Farro Edwin Lama Perdóname, bebé Factoria Panama Music Ghetto Díselo, K4 Carbon Fiber Music La 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 Gracias.